Moroco, Open Night, gran apertura de nuestro complejo de verano. Open Night, cuarta temporada. Moroco. Sábado 24 de noviembre, en la temporada más caliente, Moroco la refresca de fiesta, la mejor gente. Shows, infraestructura de alto impacto, DJs y animadores de alto nivel. Moroco, Open Night, cuarta temporada. La disco y el complejo más importante de la provincia, está listo para detonar este Summer 2013. Moroco, Open Night, micros desde tu pueblo o ciudad. Más info, Facebook, Moroco, Open Night. Vení, vení, todos van a estar. Vení, ¡Suscríbete al canal! Gracias.